Fantasía puede levantarse de nuevo, desde tus sueños, si tú lo deseas, Bastian. Garantizo que apoyaré a Cataluña si nosotros ganamos la confianza de una mayoría de españoles en los próximos años. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Que aspiro a ser el presidente de una España que escuche a Cataluña.